Bueno, se cayó la conexión, ahí calculo que va a andar bien, estaba andando bien, se cayó la conexión, pero bueno, vamos a probar de vuelta, a ver qué onda, a ver si se conecta a las personas. Yo las uñas miras largas para tocar, no tiene que ver con todas las uñas, pero no pasa nada. Yo toco con las yemas, aquellos que me preguntan a veces me dicen, ¿tocás como el arpa paraguaya? No, no, toco con las yemas, apenas tengo un poquitito de las uñas, miren qué cortitas que las tengo, y ya este largo ya molesta. Así que imagínense lo que es cuando tenés las uñas largas como los paraguayos que tocan con las uñas, ellos tocan el arpa con las uñas, no tocan con las yemas. Entonces ya te cambia toda la técnica, te cambia toda la radiación para tocar. Así que bueno, ya tengo las uñas re largas. Esto es largo ya. Pero bueno, no pasa nada, podemos tocar igual. Bueno, recién se cayó la conexión, esperemos que no se caiga la conexión. Evidentemente anda bien, pero bueno, vieron cómo es el internet. Bueno, les comentaba, estoy trabajando en un disco nuevo que se llama La Oración de Breog, que es un disco muy parecido a Luz del Alma, de Sabor a Tierra, que son mis dos primeros discos, que es el estilo de música con el cual yo trabajé siempre, que no es música New Age, pero tampoco es música comercial, y esa música entra en Luz del Alma, en Sabor a Tierra. Camila de la Robert. Un beso grande, hoy es tu cumple, feliz cumple. Vos sabés que el feliz cumpleaños no lo sé en el arpa, pero bueno. Es el colmo. Pero me preguntás si sabés el feliz cumpleaños no lo sé. Pero bueno, ahí está la intención. Bueno, muchas gracias Nicolás, gracias. Sí, el arpa es mi vida. Hace bastante ya que toco el arpa, así que es mi santuario el arpa. Es como mi gran célula universal del espíritu el arpa. Es la parte espiritual mía. Con lo que hablo, más allá de las palabras, hablo con el arpa. Así que bueno, es así. Pero bueno, les contaba que estoy haciendo este disco, que es un disco que es muy parecido a Luz del Alma y Sabor a Tierra. Así que es un CD que lo van a poder adquirir, calculo que no sé si el año que viene o el otro. Pues es un disco bastante particular y muy fuerte. Lo voy a grabar con arpa Trubador, que es arpa acústica. Me compré una arpa acústica que no la tengo todavía, pero ya va a venir en Argentina. Así que estoy muy feliz por eso. Es una arpa con un sonido impresionante. Que es la típica arpa que ustedes me decían. ¿Por qué no volvés a tocar tu primer arpa? El arpa de madera. Yo me dediqué a tocar arpa eléctrica. Estuve durante 13 años tocando arpa eléctrica. Y bueno, y ahora empecé a tocar de vuelta en mi cabeza todo esto con el arpa Trubador. Que es este instrumento tan mágico que es la misma arpa que toca Lorina McKennett. Y bueno, hay una técnica especial y todo, como el arpa paraguaya. Bueno, el arpa Trubador. Así que bueno, me voy a dedicar a tocar arpa Trubador. Y también arpa eléctrica, obviamente, sin dejar el arpa eléctrica, pero volviendo también a mis raíces. Así que este disco nuevo, la oración de Briod, va a estar hecho en arpa Trubador. Capaz que meto algo con arpa eléctrica, pero quiero que sea solo de arpa Trubador para que sea igual a los primeros dos discos míos donde yo grabé con esa arpa. Así que bueno, estoy feliz por eso porque es una belleza como suena. Tiene un sonido muy, muy cristalino. Sí, Lorina McKennett es una genia. No sé si me quieren preguntar algo antes de que empiezo a tocar. Estoy sin dar conciertos, obviamente por la cuarentena. También estoy vendiendo mis talismanes. Tengo talismanes en la venta. Que son estas bellezas, miren qué hermosas. Cuando eras chico en el Teatro Argentino me llego mucho. ¡Sigo siendo chico! ¿No ves la cara de pendejo que tengo? Qué hermoso, me encanta, buenísimo. Genial. Genial que te haya gustado el concierto. Sí, hace un montón que toco. Es bastante, bastante fuerte el tema de arpa en mi vida. Qué bueno Mercedes, hace un montón, ¿sí? Miren, estos talismanes son los que yo estoy haciendo a la venta. ¡Ay, medusa, gracias! Sí, acá está el tatuaje. El tatuaje nuevo que me estoy haciendo. A ver si se llega a ver. Ahí está, es un unicornio con todas unas constelaciones. Representa las dimensiones de la bestia a nivel multidimensional. Porque es un animal fantasioso, imaginario, pero existe en algún plano. Bueno, el tatuaje este representa eso. Representa toda la magia del unicornio en el mundo multidimensional. Bueno, los talismanes los estoy vendiendo. Están hechos en alpaca. Esta es la amatista resolada, que es con toda esta magia que tiene. Como toda una cosa que parece hueso, es increíble. Después tengo también cristal de cuarzo, transparentes, piritas. Acá tengo una pirita. No crezcas más, no, no voy a crecer más, ya está. Ya me quedo acá. Igual yo soy joven eterno, vieron que es así. Me androgenicé el año pasado, pero mi cara no cambia nunca. Tengo la misma cara siempre. Soy un nene eterno yo, es así. Soy el nene del arpa. Pero bueno, igual a mí me gusta promoverlo un poco eso. Soy como este chico eterno. Pero bueno, acá tengo cuarzo transparente, cuarzo cristal. Así que bueno, están a la venta. Aquellos que quieran me pueden mandar un mensaje privado. Y bueno, les paso los precios. ¿Sí? O sea, están bastante accesibles. Dentro de lo que es la plata argentina hoy es bastante accesible. Están 2.200 pesos cada talismani. Así que bueno, aquellos que quieran me avisen y eso. También tengo discos a la venta. Me pueden mandar un privado y yo corriendo la entrega. Lo puedo mandar por correo y bueno, se entrega. Eso es así. Pero el correo ahora con el tema de la cuarentena está bastante jodido. Mandé un cristal de una amatista creo que fue a Colombia y todavía no llegó. Así que estamos esperando que llegue. Con el tema de la cuarentena esta, los correos están medio así. Pero bueno, llegan. El que mandé a Rusia llegó. Así que hace un par de semanas mandé un talisman a Rusia y llegó. Así que bueno. Bueno, chicos. Ya les digo. Hay talismanes. Hay discos. Estoy trabajando en un disco nuevo. Y bueno. Y eso. Aquellos que quieran un CD o que quieran un talismán me pueden mandar un mensaje privado. Eh... Es verdad. Ahí está Gustavo Chararría. Gustavo, ¿cómo andás tanto tiempo? Escuchad una cosa Gustavo. Tenemos que hacer algo algún día con el violín y el arpa de vuelta. Estaría buenísimo. Estuve tocando con Sergio. Que toca con vos. Estuvieron tocando juntos. Es un genio Sergio. Así que bueno. Cuando quieras. Este. Nos podemos juntar y hacer algo. Yo tengo mi banda también. La Nicognio. Que ahora con la cuarentena esta no nos podemos juntar. Pero bueno. Que se yo. Es lo que hay. No nos queda otra. Este. Este. Bueno. No sé. Tengo pensado tocarles algunas canciones. Que ya. De mis primeros discos. Pues es lo que más les gustan. Las personas quieren escuchar de vuelta. Toda la movida de Ati. Lo que sería. Eh. Luz del alma. Esa buena tierra. Que son mis. Mis temas más. Y. Más habituales. Los que yo he tocado tanto en los conciertos. Y todo. Así que bueno. Lo que voy a tocar ahora es toda esa música. Eh. Estoy haciendo tiempo también un poco. Si dirán. ¿Por qué no tocan? Habla tanto. Ahora voy a tocar. Pero bueno. Este. Se escucha bien el arpa. A ver cómo se escucha. ¿Se escucha bien? Bueno. Ahí estamos. Hola. Saludos desde Villa Elisa Paraguay. Ay. Que genial Paraguay. Fui a Paraguay hace un par de años atrás. Me encanta Paraguay. Paraguay es una belleza. Es una hermosura. Es muy lindo Paraguay. Paraguay tiene que ver. Tiene una cosa como mágica. Porque es una ciudad. Asunción por ejemplo. Está como toda abandonada. Y los edificios son como antiguos. Y es como entrar en una ciudad perdida en el tiempo. Es muy. Es muy lindo Paraguay. Me gustó mucho cuando fui a Asunción. Y bueno. Ahí toqué hola. Vale. Mi amiga del alma. Vale es mi amiga de la infancia. Cómo la quiero esta chica. Es divina. Ella y todas las familias. Son hermosos. Bueno. Entonces. Eh. Paraguay me encantó. Así que bueno. Bueno. Si Dios quiere. En algún momento voy a volver. Ahí está el festival de arpas de Asunción. Ahí. Que es una belleza. Es. Es increíble el festival ese. Está lleno de arpas por todos lados. Es genial. Y además invitan gente de todos lados del mundo. La vez pasada fue de Bola Henson Conant. Es bastante copado el festival ese. Así que bueno. Este. Bueno. Les contaba. Voy a hacerles un par de temas. Eh. Que remiten un poco a mis primeros discos. Porque es lo que más le gusta a la gente. En los últimos años me estuve dedicando a tocar música tonal. Que es música. Es música de vanguardia. O sea. Música. Ah. En varios conciertos. Ah. Sí. Seguro. Sí. Y yo ando por todos lados. Por Pardo. Es mi. Mi zona. Tono este. Así que bueno. Este. Estuve haciendo música tonal. Que es música de vanguardia. Y bueno. Fue una música muy particular. La gente va a escuchar. Eh. O sea. Acostumbrado a escucharme. Música. Mucha música. De New Age. Y mucha música así. Y de repente empecé a tocar música tonal. Música dramática. Y bueno. Fue como bastante fuerte en mi carrera. Pero no dejé de tocar nunca. Lo que pasa es que me dediqué. A tocar otro tipo de música. Sí. Así que bueno. Me dediqué a tocar otras canciones. Me dediqué a tocar otras. Otras. Otras melodías. Y bueno. Ahora estoy empezando a volver de vuelta. Con este proyecto del nuevo disco. Que remite un poco a toda esa movida. A toda esa onda. Entonces bueno. Volver como. Nuevamente a. 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 El estilo anterior. Que a la gente también le gusta mucho. Sí. Eh. Yo tengo un disco grabado. Que es un disco grabado de música tonal. En realidad tengo 10 discos en el mercado. Pero bueno. Tengo un disco que es el de música tonal. De Atonal Harp. Que es este. Un disco que es todo de música tonal. En arpa eléctrica. Y es bastante poderoso ese disco. A mí me encanta. Pero bueno. Es virtuoso en el arpa. Lo que pasa que. Es difícil de entender. El arpa es de ese lugar. Pero es una música muy particular. O sea. No tiene melodía ni armonía. Pero tiene impacto. Y es música muy fuerte. Después. Nocturno Lunar. También es un disco muy hermoso. Que es un disco de música dramática. Estos discos están disponibles ahora a la venta. Aquellos que quieran. Y Nocturno Lunar para mí es mi obra maestra. Porque es. Es ese disco que muestra la naturaleza oscura del arpa. Que no lo mostró nadie. Sí. Y es como la sombra del arpa. Esa magia espiritual que tiene el arpa también en su sombra. Y bueno. Fue bastante. Bastante particular grabarlo. Así que bueno. Aquellos que quieran. Esos discos están disponibles. Obviamente son otro tipo de música. Y es otro tipo de encantamiento en el arpa. Pero bueno. Saludos de Veracruz. México. Ay. Qué genial que es esto. México. Me encanta México. Algún día voy a ir a México. No conozco México. Iba a viajar a Durango. Pero se canceló en su momento. Así que bueno. La idea es. Es ir a México. Qué hermoso que debe ser México. La tierra de Frida. Mexicana Frida. Así que bueno. Es la magia. La magia total. Es así. Bueno chicos. Voy a empezar a tocar un tema muy simple. Que. Que gusta mucho. Y que es de mi primer disco. De luz del alma. Que. Es el canon de Pachelbel. No sé si lo conocen. Pero el canon de Pachelbel. Está inspirado. Es un compositor. Eh. Yo les toco algo si quieren. Eh. Eh. El canon de Pachelbel. Está compuesto por John Pachelbel. Que es un compositor barroco. El cual compuso esta obra. Que está inspirada. En un sueño que tuvo Pachelbel. Un sueño. Donde. Lo que trató de mostrar. Es las diferentes morfologías. De la música. En. En correlación. Con lo que serían las variaciones. Sobre acordes simples. Son. Ocho acordes simples. Y sobre eso. Se van haciendo. Variaciones. Hay. Cientos de versiones. En el mundo. De esta canción. Los acordes son estos. Mira. Bien. Esos acordes. Es súper simple. Es como. A ver. El canon de Pachelbel. Es como si fuera. Esa obra en arpa. Que es. Todo el mundo la toca. Todo el mundo la hace. Se escuchan todos los casamientos. Es una obra muy conocida. Pero. Les gusta mucho. O sea. Gusta mucho. Se está cortando la conexión. Ay. No me digas. Que se está cortando la conexión. Pues. Se corta la conexión. No lo voy a poder transmitir. Porque. Si no. Se corta todo lo que toca en el arpa. Ay. No me digas. Que se está cortando. Se escucha bien. A ver. Si yo hablo. Hola. Es un temita. Porque. Dependemos de la conexión. A ver. Bueno. Yo les contaba. De ese tema. Del tema. De canon de Pachelbel. Que son. Estas ocho. Estos ocho acordes. En los cuales. Se teje. Toda la variación. Del tema. Se van tejiendo. Variaciones. Joaquín. Bueno. Se ve que ella. Debe tener. Me ajusta. Me ajuste un mal. Bueno. Se van tejiendo. Estas variaciones. Y bueno. Esta es una variación. Que yo hice. De este tema. Yo lo toco en do mayor. Se hace en re mayor. Esta pieza. Yo la hago en do mayor. Y hice toda una variación. Que tomé también. Como mucha inspiración. En el piano. De David Lanz. Que es un compositor. De piano. New Age. Y me llegó a hacer. Estas variaciones. Del canon de Pachelbel. Es muy simple. Esta obra. Pero es muy bella. Y muestra. Todos esos colores. En el arpa. Que empieza. Como muy suavecito. Y va increciendo. Y nos va haciendo. Transportar. A un mundo mágico. Onírico. Yo creo que. El mundo mágico. Onírico. De Joan Pachelbel. Bueno. Canon de Pachelbel. En do mayor. Vamos a ver. A lo mejor. Dos no mails. Vejo un lugar. Palabra. Segu Why. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Estaba tocando y estaba pensando, ahí se debe estar cortando, no se debe estar cortando, pero la conexión a veces nos traiciona. Es un temita la conexión. Así que bueno, el canon de Joan Pachelet. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Así que bueno, se lo vamos a dedicar a venir a Pepe Wall, que justo se conectó la parte romántica de esta canción irlandesa, que son sus ancestros. Bueno, así que bueno, así que bueno, así que bueno, así que bueno, vamos a tocar entonces Star of the Can't It Down, la estrella del Condado Bajo. Gracias. 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 Muchas lindas cosas que ponen. Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre. Siempre acompañándome. Siempre estando ahí presentes. Muchas, pero muchas gracias. Gracias. Gracias de todo corazón. Así que bueno, me hace muy bien tocar, porque hace bastante que estoy sin dar conciertos, así que es bastante copado esto. Bueno. Gracias. Voy a hacer una canción ahora que es de mi nuevo disco, este nuevo disco que estoy trabajando, que es una canción que representa a vos. Gracias, hermosa. Te amo. Representa toda esta magia de las hadas y se llama Un Cuento de Hadas. Un Cuento de Hadas. Un Mundo de Hadas. Y bueno, empieza todo muy, muy tranqui y representa toda esa magia, en la sutileza de los libros de las hadas, en ese mundo paralelo, en esa comunicación que existe entre el mundo esférico y el mundo humano. Que ese mundo esférico es todo ese mundo mágico de hadas que nos viene rodeando desde chiquititos. En los cuentos como Caperucita, Rapunzel, todos estos mundos tan sagrados que es exactamente justo lo puso Medusa ahí. Es como una música a un portal a otros planos. Así que la primera parte representa eso, muy tranqui, muy suave, muy dulce. Y la segunda parte representa la danza de las hadas. Yo diría que están como danzando entre las páginas de los libros mágicos, entre las páginas de los cuentos. Así que bueno, se llama Un Cuento de Hadas o El Mundo de las Hadas. Listo. 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 Gracias por ver el video 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 Me comunico Y los talisman Y los talisman Vamos a ver el video Y es un video Y los talisman 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 Esa son de la vida del video entonces el espíritu es incoherente el espíritu carnaliza entonces estamos viviendo una carnalización de la incoherencia entonces bueno, esta canción que se llama Plegaria está dedicada a todas las víctimas del COVID y todo lo que ha pasado y también está dedicada a todos ustedes para aquellos que se preguntan muchas veces el porqué de las cosas que muchas veces no entendemos y es una pieza muy muy hermosa del corazón bueno, de Luz del alma, de mi primo disco Viva Música 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 Bueno, es bastante fuerte este tema se lo dedico a mi papá también así que bueno es es bastante fuerte esta canción porque es muy simple pero a mí me moviliza mucho tocarla me acuerdo que una es gracia chicos en una actuación que hice en la casa del poeta me largué a llorar del escenario donde estaba tocando y en un momento dije cago sigo tocando o no o no y seguí tocando pero es bastante fuerte las emociones que procesamos los artistas adentro nuestro es bastante fuerte porque es como que el show debe continuar y todo debe continuar o sea pero a veces uno se pone a pensar y decís bueno el show continúa y todo está pero también es lo que lo que vamos movilizando adentro yo soy un un chico bastante sensible nací con esta esencia pisciana que es bastante poderosa adentro mío pero bueno tiene sus pros y sus contras ser de este signo tan maravilloso ¿no? pero bueno esta canción se la dedico a mi papá este y bueno este entonces espero obviamente en vivo en algún concierto para poder compartir para poder estar compartiendo gracias Medusa esta chica Medusa es un ser tan especial es un ser muy mágico su cueva su magia su todo su arte todo lo que ella hace es muy poderosa Medusa una maestra de la sombra pero también de una maestría del color que si uno ve sus obras artísticas se ve todo el color de su alma plasmado sobre todo ese lienzo negro también y grises y cosas que hace que es una belleza el puntillismo de sus tatuajes representa su puntillismo en el espíritu es así así que bueno Medu te mando un beso grande hermoso ser yo creo que estamos acá viviendo esto que es una experiencia de vida bastante fuerte y la vida posee todas estas álgebras que muchas veces no entendemos pero si uno se pone a pensar hace poco vi una película que se llama No Solar que es una película muy hermosa a nivel espiritual es muy linda dejo un mensaje muy hermoso se las recomiendo No Solar gracias Medu que es una obra maestra esa película porque muestra la realidad angélica y la realidad poderosa de la vida después de la muerte también y la experiencia de la vida a nivel espiritual es muy poderosa esa película así que aquellos que la quieran ver se las recomiendo y bueno estamos viviendo una experiencia espiritual la vida es espíritu todo lo que tocamos es espíritu yo toco el arpa con el espíritu si bien tengo técnica y estudié y el arpa es mi magia me considero que soy como el espíritu mágico de la tierra me conecto mucho con los unicornios conecto mucho con la magia de las hadas las princesas y los príncipes de mundos paralelos los ángeles soy canalizador y bueno este don que tengo también de lenguas de lenguas sagradas que es una herencia materna es bastante poderoso también a veces mi mamá me dice Ayati no hables tanto del espíritu de las personas porque las personas no entienden mucho el espíritu y pueden llegar a sensibilizarse o tomarlo de manera incoherente y no es así yo creo que todos entendemos el espíritu en alguna punta del astral de la existencia así que qué sé yo mi espíritu es este yo soy este chico que nací con este don del arpa y toco el arpa ya hace un montón de tiempo y también claro la pueden buscar como nuestro hogar también la película y bueno soy esta persona tan sensible que nació con este don sagrado obviamente tengo mi parte carnal y mi parte visceral como por así decirlo de mi existencia que es que es normal y sería normal si no la tuviese pero me considero una persona muy sensible y muy mágica y bueno tengo el don del arpa ya hace 24 años yo creo que ya nací mi mamá siempre cuenta una experiencia de cuando yo nací cuando salí del útero salí moviendo las manitos así y ella siempre dice que saliste tocando el arpa porque saliste con las manos moviéndolas como si estuvieras tocando el instrumento y es así el chico y el chico llegado y después te voy a dar una oportunidad de ver acá y le dice ¡ah! sí la amo a Jaco a ver que te voy a tener por aquí continuo ahí te abrazo también te mando un abrazo enorme Jaco la amo es hermosa esa mujer es un ser muy muy mágico Jaco yo la quiero mucho Jaco es una persona muy muy conectada muy conectada una chica muy hermosa sí muy buena película así que bueno soy esta persona que tiene esta gran sensibilidad y la focalización en el arpa en el arte hago libros estoy haciendo unos primorios mágicos también tiro el tarot o sea que estoy muy metido con la movida espiritual si agachado parece que estudia jorobago estoy muy metido con la movida espiritual muy metido con toda esta movida ya desde que nací en realidad ya las películas de Dark Crystal Laberinto Leyenda todas estas películas están algebradas en mi cabeza de una manera que son son mis mundos espirituales o sea yo yo sueño con unicornios apoyo la cabeza en el mohada y yo ya abro portales todo el tiempo entonces sueño con unicornios con mundos paralelos plantas animales lugares que no existen en la tierra que son lugares de otros planos o sea y todo eso es una realidad multidimensional que uno canaliza y que está existiendo en algún plano espiritual entonces soy este canalizador además lo que pasa es que no me promuevo como maestro espiritual pero sí estoy en una movida espiritual hace bastante no comparto no es que no no formo parte de ninguna religión si bien tengo educación católico cristiana por mi mamá soy de libre religión o sea soy totalmente unicista entonces bueno pero soy una persona muy espiritual hemos hecho unos videos con Daniela Pepe Wall que están en Youtube los pueden encontrar donde hablamos de conciencia espiritual de bueno de mundos paralelos vidas pasadas materialización del mundo paralelo la multidimensionalidad activada la oniria después bueno todos los mundos angélicos estuvimos hablando de eso con Dani así que los pueden encontrar como los videos de Briog Briog se escribe doble no se escribe B larga R I O G Briog que en lengua significa amor o ponen videos ATI y Daniela A-T-H-Y Daniela Pepe Wall y nos van a aparecer los videos estos de conciencia en Youtube son videos de conciencia y ahí dije bueno vamos a hacer unos videos me dijo Daniela y me dice vamos a hacer unos videos hablando porque vos decís muchas cosas pero muchas cosas de las que decís son ciertas entonces canalizás yo digo bueno dale y los copamos hicimos esos videos así que bueno si los quieren buscar y compartirlos en el muro están invitados también a compartir la conciencia espiritual que compartimos y claro sí exactamente distintas dimensiones estamos insertados en un mundo multidimensional si venimos desde el óvulo y el espermatozoide imagínense que fuimos micro y macroscópicos todo lo que tocamos es magia es continuación de esa magia venimos del útero de la madre en la comunicación con el esperma del padre todo esto es magia o sea no reconocer el universo no reconocer a dios no reconocer la creación el edén el santuario en el que estamos el santuario del alma los ángeles y todo nos convierte en seres totalmente materiales y nos nos aísla de la penetración del universo de lo que es la santidad de la existencia de la creación del cosmos entonces tenemos que reconocernos en el espíritu es muy importante reconocernos en el espíritu y reconocernos en la santidad de lo que somos en el sagrado corazón de lo que somos entonces bueno en mi caso yo me reconozco en el espíritu del arpa y podríamos llegar a decir que soy el espíritu del arpa encarnado soy como un arpa hecha hombre ya toco hace bastante tiempo la arpa así que está bastante algebrada con mi cuerpo y con mi espíritu y soy como esa arpa hecha hombre yo creo que Dios me dio existencia en ese lugar y creo en los unicornios tengo una mancha acá en la frente que es en el cráneo es un agujerito que representa mi conexión con los unicornios justo en el tercer ojo y bueno es así todo esto es lo que moviliza tu música claro en mi música está todo ese lenguaje están todos esos códigos y está toda esa magia así que bueno es así bueno vamos a la parte comercial no sé si es comercial en realidad el corazón es un intercambio más que comercial porque los cristales son una creación sagrada del planeta y es así ahí está mi madre que dice reconocer a Dios es el creador de todo exactamente Dios no es ni evangelio ni cristianismo ni musulmán ni budista Dios es Dios es la existencia de un creador alguien que pensó en crear al ser humano el ser humano se pregunta tantas cosas venimos de la meba venimos del orangután venimos de la ciencia y lo cierto es que venimos de un cerebro ingénito puede ser una nubula de aurora boreal en alguna parte del universo pero bueno espíritu eso es Dios tanta cosa con el tata que si es viejo que si es joven que si es que si existe que si no sé qué es agradecerle a la existencia esa es la creación en el amor agradecer a lo que somos así que bueno estos son los talismanes que estoy haciendo que los estoy vendiendo también es un intercambio en realidad están hechos en amatistas miren que belleza es una amatista que está resolada que parece de huesos una belleza es que no sé si no me lo quiero lo que yo que está pero bueno aquellos que lo quieran me dicen y acá me está diciendo Daniela mi amorcito Dani me está diciendo acá que cuente de las piedras bueno las piedras esta amatista es una amatista que sirve para la transmutación de lo que serían las partes negativas que están alojadas en el cuerpo luminoso la comunicación entre el violeta entre el lila este y el violeta y la comunicación con el blanco que tiene acá unos restos que son de cuarzo blanco hace que este cristal sea alineador completamente de toda la parte luminosa se transmuta toda la energía transmuta todo lo negativo lo va resolando y lo va limpiando y alineando en la comunicación de lo que sería el cuerpo luminoso todos tenemos un cuerpo de oscuridad un cuerpo de luz un cuerpo de agua de tierra de fuego solamente que bueno o sea en el caso del agua tenemos la sangre que es sagrada y está representada con agua roja o sea es así o sea pero tenemos un cuerpo acuático somos un gran porcentaje de agua y bueno lo mismo pasa con la luz somos un gran porcentaje de luz yo diría que toda la totalidad de nuestro cuerpo es luz y oscuridad o sea que somos seres solares a ver que está poniendo el chico acá es justo este yo lo traigo con el tema de los lenguajes es muy muy mágico las lenguas sagradas es un don que lo tiene todo el mundo que camina en la tierra es un don sagrado que nos da el creador que nos da la existencia de dios y va mucho más allá de la xenoglosia que se dice que es xenoglosia o que es un don de los evangélicos los evangélicos también hablan lenguas pero no es solamente un don de los evangélicos ni tampoco es xenoglosia eso es una visión científica ¿sí? y muchas veces para la ciencia entender el espíritu es bastante complicado así que bueno es así bueno esta matista es una belleza realmente estos talismanes los estoy vendiendo 2.200 pesos es un regalo están re baratos hoy 2.200 pesos es dinero pero tampoco es tanto la verdad que la moneda argentina se desvaluó totalmente bueno después este es un talismán de cuarzo cristal que parece de hielo es justamente para alinear el cuerpo de hielo del alma y también para alinear la parte más cristalina del ser es el cristal en excelencia el cristal primo es el cristal base del universo o sea el cristal mágico del mundo paralelo está hecho como de cuarzo cristal transparente entonces el cristal del universo está hecho de cuarzo transparente es la alineación de la pureza es la transparencia alinea todos los chakras es consolador totalmente de todas las angustias y hace completamente la resolana de todo lo que es la liberación espiritual cuando el cristal de cuarzo se empieza a romper o se empieza a llenar de manchas negras es porque está sacando bloqueos de la persona que lo está utilizando de manera totalmente poderosa si el violeta es de piscis esta es mutación si eso si quedó hermoso si es verdad este es tan hermoso tengo unas ganas de quedarme con este así que apúense porque este me lo quedo yo me parece me quedo con todo siempre bueno este es un onyx que está hecho en bronce y es una una piedra impresionante el onyx yo creo que es cristal pero también es piedra tiene esa naturaleza de piedra que es si acá habla mi mamá sobre el espíritu santo el don de lengua si es así el espíritu habla y busca maneras diferentes de hablar entonces habla a través de lenguas sagradas ahí dije que hay cosas que el espíritu no entiende más allá de la materia bien entonces este cristal es un onyx está hecho en bronce y onyx y es para alinear toda la parte densa del espíritu o sea sería para alinear la parte de la sombra todo lo que está alojado en el cuerpo sombrío somos seres solares y pasamos por un estadio de sombra también vieron que se habla de eso de la noche oscura del alma que es esa noche oscura donde el alma vive como una depresión muy grande pero a su vez un afloramiento bueno todos los seres humanos que pasamos por la tierra en esta experiencia humana terrenal vivimos la noche oscura del alma o sería como la desolación en sí mismo del sol el reflejo de lo que genera el sol arriba en el universo también lo reflejamos nosotros porque somos seres solares entonces vivimos esa encarnación con el sol que es la devastación en sí mismo pero no es una devastación sino que es una resolana de sombra esa sombra bueno aloja todos los miedos del inconsciente los traumas mambos psicológicos mambos espirituales problemas sexuales todo eso está alojado ahí y bueno el onyx limpia el estadio de sombra y limpia el cuerpo sombrío del espíritu y de la mente alinea los cuerpos áuricos limpia los chakras y es absolutamente poderoso el onyx el onyx es una de las piedras más poderosas antiguamente se decía que los onyx estaban conectados con el cuerpo del bajo astral y que en su cuerpo universal no termina más o sea esto es si lo ves en un microscopio no termina más o sea es el fractal la conciencia fractal es eso mirar en un microscopio esa magnitud del universo que somos impresionantes entonces ahí está justamente la conciencia espiritual fractal y la conciencia de luz y antiguamente decían que los onyx adentro limpiaban los demonios y que poseían una consagración de limpieza espiritual de los bajos astrales y es así yo he utilizado muchos onyx de hecho tengo un onyx de cabecera que lo uso todo el tiempo lo llevo siempre colgando y cuando estoy mal ese onyx me alinea un montón los chakras y los bajos astrales míos si toda luz tiene su contraparte de oscuridad es así el onyx es buenísimo el onyx es poderosísimo bueno después acá tenemos esta vez hice de piedras hice tres clases de piedras nada más porque bueno estoy liberando esos eructitos que salen son liberación espiritual porque estoy abriendo el inconsciente entonces empieza a abrir toda la base de datos mía cerebral y empiezan a salir liberamos toda la energía negativa a través de eructos de gases de caca y de pis todos los días a veces el cuerpo no da abasto por eso los cuerpos se enferman les agarran cáncer de bloqueos porque el cuerpo se sobrecarga a nivel emocional se sobrecarga a nivel psíquico a nivel espiritual y empieza a generar geometrías negativas en el cuerpo y aparecen los tumores por eso es muy importante hacer liberación con eructos con gases con caca y con pis sobre todo la caca no retener la caca más de un día porque eso genera dentro bloqueos psicoenergéticos que dan pie a bloqueos en los chakras y bloqueos áuricos es importante que la caca salga todos los días y que se haga pis todos los días de manera corriente y que tome más de 2 litros de agua por día y más con esto que estamos viviendo como humanidad con el corona y todo lo que estamos viviendo es muy importante que se alineen con la conciencia angélica la conciencia prismática la conciencia sagrada ¿sí? bien hay quien hiciste me ayuda siempre decía Dani le hice un montón de talismanes son una belleza es como ella de ellos bien exactamente es así Claudia más claro de echarle agua bueno acá este talismán es un talismán de pirita miren lo que es esta pirita es una belleza la pirita la pirita se decía antiguamente que era el oro de los tontos porque se confundía con las piritas con las pepas de oro se confundía con las pepas de oro las encontraban en los ríos y se pensaban que eran pepas de oro y eran bueno pirita la pirita es como un diamante rutilado en sí mismo en la decrosia del universo y es muy poderoso o sea genera abundancia justamente este talismán es para generar atracción psicofísica de los planetas resonantes con la pirita y estoy canalizando me estoy canalizando a Ángel no son santuarios de princesas y de príncipes que canalizo yo soy canalizador entonces bueno abro canales y empiezo a canalizar entonces bueno la pirita abre los canales de los planetas que son resonantes con la parte económica y trae toda la consonancia de lo que sería la abundancia económica y toda la consonancia de lo que sería la irradiación del oro en los bolsillos de uno la penetración de la abundancia o sea la pirita es buenísima a nivel cardiovascular también ayuda muchísimo es una enalgamadora de los glóbulos rojos y los glóbulos blancos también o sea alinea todo el centro energético de la sangre es buenísima para la sangre a nivel aureo limpia un montón a nivel aureo hace limpiezas psicocidrínicas del campo áurico y limpia y alinea todos los chakras estas palabras que yo voy diciendo que son psicocidrínicas psicocidrínicas y todas son palabras de canalización de un lenguaje español que va a bajar dentro de varios años en una renovación del diccionario español son palabras angélicas y palabras de otros planos que voy canalizando y bueno abriendo portales así que bueno la pirita también está disponible pirita cuarzo cristal tengo amatista le voy a mostrar la amatista natural y amatista resolada que es la que posee el blanco del cuerpo ese del cuerpo del cuarzo blanco pero para que lo vean miren esta por ejemplo es amatista resolada con el blanco a ver si se cansa a ver bien es como si fuera un hueso que tiene pegado en el extremo es una belleza esta es una belleza me encanta esto está vibrando un montón así que y esta es amatista natural ven la diferencia esta es amatista resolada y esta es amatista natural en si la liberación es más o menos la misma solamente que esta amatista resolada focaliza mucho más con la parte luminosa del espíritu o sea en los bloqueos que aparecen en las estrializaciones del alma el alma se estrializa o sea el alma es como un instrumento musical o sea suena 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 tiene vibración pero llega un momento que el alma se estrializa ¿qué es estrializarse? estrializarse sería que le aparecen como estrías son como estrías de decantación de de sufrimientos emociones bloqueadas psicodelia de la psiquis todo eso genera en el alma en el espíritu una irradiación de estrializaciones esas estrializaciones se pueden limpiar a través de los cuerpos cristalinos de los cristales que están o sea a la merced de poder trabajar con cristales los cristales esto es real yo he vivido experiencias con cristales que se me han partido cristales en la mano no íntegramente pero sí rutilaciones que se hicieron de manchas negras o arcoiris que aparecen después en los cristales los cristales limpian son maestros o sea están creados en el universo son un cuerpo cristalino y poseen mucha frecuencia ahí estoy alineándome justamente con estas dos que las tengo en la mano y ya empiezo a sentir toda esa frecuencia prismática es hermoso es muy poderoso trabajar con cristales yo tengo que empezar a trabajar un poco más porque tengo ahí los cristales en casa que los tengo bastante olvidados pero ya tengo que empezar de vuelta así que bueno la verdad que están muy baratos por lo que es un cristal el tiempo que tarda el universo en construir un cristal en las bases de datos del universo es bastante barato por lo que es el valor del dinero hoy en día pero bueno están hechos con mucho amor con mucha dedicación los pongo en una si las piedras me aman es verdad los pongo en el santuario este que es un santuario de espiral porque la espiral es el símbolo sagrado del unicornio el cuerno del unicornio está hecho en espiral y representa el infinito el universo representa la presencia total de la eternidad y es eterno la espiral entonces potencia el poder de la piedra y bueno es un engarzamiento que hago que es que los cristales es como que levitan adentro de los de los espirales cada espiral es diferente cada talismán es diferente es muy simple pero está muy cargado de magia sobre todas las cosas están hechos con mucho amor así que estos talismanes están disponibles para la venta y me pueden mandar privado bueno como verán me encanta hablar también y acá tengo un disco también que es mi disco de música tonal que es mi nuevo disco este es de Atonal Harp esa de a batiste hueso buenísimo genial te va a encantar esa te va a encantar te gustó esa te guardo esa esa me encantó así que te está llevando una que es hermosísima buenísimo te la reservo entonces hermosa bueno este es el disco de Arpa Tonal que también es uno de mis últimos discos que está disponible es un disco es muy muy loco como verán la tapa posee todos estos ojos acá que es como un octopus de un planeta de ojos se llama The Atonal Harp y bueno este disco representa toda esa magia del Arpa desde un lugar totalmente académico totalmente virtuoso y muestra yo creo que es como la fruta madura de una carrera de 24 años en el Arpa es como esa gran obra maestra que está irradiándose en la plata acá me entiende Daniela que es esa obra maestra que uno dice bueno soy orfebre pero también hago todo este arte que es esta maravillosa cosa en plata que ella hace Daniela Pepe Wall es una gran orfebre argentina es impresionante la cosa que hacen la pueden ver en internet pueden buscarla en instagram como Daniela Pepe Wall con doble B o L L doble L Daniela Pepe Wall la pueden encontrar y bueno es así es lo que uno va haciendo con toda esta magia que es que es esto así que bueno este disco está disponible también aquellos que lo quieran pueden llevar mi disco que es de Atonal Harp que es el primer disco de arpa tonal grabado en el mundo no lo hizo ningún arpista en el mundo yo tengo arpa 24 años de arpa así que imagínense que conozco todos los artistas del planeta prácticamente porque he tocado en el mundo he viajado por Europa por Latinoamérica he tocado en festivales de arpa y todo y sé lo que hay en el mercado y soy el único compositor de arpa tonal en arpa celta que existe en el mundo el primogénito y bueno este es mi primer disco de arpa tonal y es un disco muy raro pero también es muy digno de ser escuchado o sea es diferente acá está Gastón que lo compró que me dice que es un viaje ese disco y es así es un viaje hay que saberlo escuchar varias veces y se te empieza a meter en la cabeza y te empieza a hacer todo un movimiento